Acompáñenos a, una vez más, abrir la puerta a la ficción y adentrarnos en más teorías conspirativas, porque honestamente nos quedamos con ganas de más. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Ahora no tenemos ningún update semanal. Estoy segura de que en la mañana pensamos en un chiste y que íbamos a decir cuando grabáramos, pero ya se me olvidó. ¿Cuándo estrenaron la temporada de lo que la gente cuenta? El 11 de octubre. Ah. O sea que todavía falta. Nosotras, nosotras somos el reloj en vivo para ustedes, nuestros queridos seguidores. ¿Cuánto es la cuenta regresiva para ustedes? Yo digo que cuando se estrene, hacemos un episodio de los peores episodios de lo que la gente cuenta. Yo digo que sí. Hagamos un, este, top 5 peores episodios. El mejor de los peores, el peor de los peores. Ya pensaremos en eso. Como resbalón. Salmita está, si alguno de ustedes sabe dónde es resbalón, Salmita está buscando. Sí, resbalón en español, o sea, el mexicano. Porque el gringo es chistoso, pero es como un humor gringo, o sea, muy gringo. Muy ñoño. Ajá. Entonces está como que jajaja, pero el mexicano era como la comedia. Era como big comedy. Pero bueno, este... Sin más por el momento, comenzamos con nuestras teorías. Ay, joder. Estoy superada que dijimos un chiste en la mañana, pero bueno. La primera... Hay varias. Voy a hablar del aeropuerto de Denver. Hay muchas teorías, desde que hay reptilianos, a que las piezas de arte que hay dentro del aeropuerto cuentan historias del apocalipsis, las gárgolas que tienen de decoración, son mensajes. Hay muchas historias. Estaba viendo... Voy a sacar mis conocimientos que adquirí hace unos minutos, antes de que empieces. Estaba viendo que un señor alemán en los años cuarentas quiso decir, lo intentó, se quiso lucir, este... Y... Se supone que estaba caminando por un monte del que no me acuerdo, pero está en Acámbaro, aquí en Guanajuato. Y según en que encontró una pieza, este... ¿Cómo se llama? O sea, una... ¿Cómo fue el nombre? Una... ¿Como las Venus? Como... Ay, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Una pieza, pues, antigua, como indígena. Entonces dijo que era un dinosaurio y que había un monito subido en el dinosaurio. I'm so fucking sick and tired o la gente blanca interpretando mal nuestras culturas. Y que le pagó... Le pagaba a un señor que lo ayudaba, que era Acámbaro, a que cada pieza que recogiera se la pagaba en no sé cuánto dinero. Entonces, que al final le encontraron de que casi, no sé, de que mil piezas, cuando es sumamente imposible, pero bueno. Y que lo llevaron a los museos y que quisieron, este... Así como que llamar la atención de los expertos y muchos expertos en ese momento dijeron como, es fake. Déjenlo ir. Y que él insistió, insistió, insistió hasta que lo llevaron a varios museos y ya hubo un momento en el que dijeron como, de que... Hicieron un análisis y dijeron como, no, esto no es real. O sea, creo que fue, o sea, les digo, en los cuarentas y luego en el sesenta y nueve se hizo un estudio y dijeron como, sí, es muy real. Y luego en los setenta hicieron otro estudio y dijeron como, no, esto no puede pasar. O sea, el material del que está hecho no puede pasar de los años treintas. Entonces, sigue como la incógnita de que si él verdaderamente sabía que la familia de quien lo estaba ayudando hizo las figuras. Entonces, él nunca se puede saber si él verdaderamente sabía si la familia estaba haciendo las piezas o si nada más como que el otro chavo lo engañó para sacarle dinero y ya es todo. Te voy a ser completamente honesta y te voy a decir que si yo hubiera sido ese, si es una campa, ¿cuál es el gentilicio de Acámbaro? Acámbarense. Creo que sí. Si yo hubiera sido ese Acámbarense, lo hubiera dicho güero baboso y lo hubiera pacificado las piezas para ganar una lana. Ah, y que lo puedo... estas piezas las puedes ver en un uso de Acámbaro. Entonces, si alguien nos está escuchando y conoce a Acámbaro o es de allá, díganos para ir a ver las piezas porque son... O sea, lo acabo de leer en un... como en México desconocido. No me acuerdo cómo era la página, pero algo así. Y dije como... Nos juntamos para ir por Acámbaritas. Bueno, ya. Eso es todo mi intro, ya puedes seguir. Bueno, entonces, elegí dos teorías que se me hicieron como más cool o más interesantes. Antes de empezar con las teorías voy a contar un chiste que me encontré hace unas semanas en Tumblr y básicamente era como... Fumé marihuana... Fumé una marihuana tan densa que terminé en las catacumbas del aeropuerto de Denver. Pero bueno... Alrededor de este aeropuerto se cierren muchas teorías y el personal ha decidido no desalentar la especulación sobre lo que sucede adentro. Cito, tenemos una directora ejecutiva, Kim Day, que realmente acepta las teorías de conspiración. Dijo, Jeff Montgomery oficial... Oficial... Senior... Está rara la palabra, pero es como la mejor forma en la que pude traducir. Oficial Senior de Información Pública del Aeropuerto. Cito, decidimos hace unos años que en lugar de luchar contra todo esto y tratar de convencer a todos los que... De que realmente no pasa nada, nos divertiremos un poco. Kim Day ya se retiró este año. Esta entrevista fue por allá del 2016, pero pues esta mujer era así como... Simón, vamos a darles... Vamos a darles de qué hablar. Entonces, en el 2016 fue la primera vez que el día presentó una pequeña exposición estilo museo de las teorías más notables y ciertamente las menos controvertidas en honor a octubre que es el mes de la conspiración. Entonces, los eventos incluyeron una fiesta de disfraces con temática de conspiración. Ojalá hubiera podido estar ahí. Y una proyección gratuita de encuentros cercanos del tercer tipo elegida porque las coordenadas para el aterrizaje alienígena en la película del... Dios mío, me voy a morir. Del 77 supuestamente apuntan a la ubicación del aeropuerto que en realidad es un campo vacío a 51 millas al noroeste del aeropuerto. Pero bueno, la gente dice que era ahí. Entonces, pues ustedes ya saben, la banda por querer empatar cosas dice... Sí, sí, aquí es. Entonces, una de las mejores teorías que guarda este aeropuerto es que escondido debajo de los túneles subterráneos de transporte de equipaje hay un búnker secreto o una serie de búnkeres diseñado para albergar a multimillonarios y a la élite política mundial en caso de un apocalipsis. Y también se cree que los reptilianos o evidencia extraterrestre acechan ahí. Entonces, esta... esta historia o bueno, la razón por la que surge esta historia es que los contratistas que originalmente trabajaron en el aeropuerto que, por cierto, se excedió el presupuesto y abrió con 16 meses de retraso. El aeropuerto de México. ¡Qué oso! Supuestamente vieron evidencia de entradas... Supuestamente vieron evidencia de entradas de búnkeres y túneles inexplicables. Un sistema de equipaje automatizado de varios millones de dólares no funcionó según lo diseñado, lo que generó dudas sobre la intención y la escala de la construcción. O sea, lo que yo entendí con esto es que la gente especuló que cómo es que no había funcionado el túnel para la la maleta y esto y dijeron como no, es que en realidad no iba a ser donde se trasladaba el equipaje. Deberían de... Estas personas que están diciendo esto deberían de ver este programa de Nat Geo que se llama Super Aeropuerto de Dubai, algo así. O sea, el aeropuerto de Dubai es así de que súper lujoso y... O sea, Dubai. Y enseñan cómo los ingenieros que, bueno, están como ampliando el aeropuerto o, no sé, moviendo coches de último modelo o así, cosas de que es súper primer mundista. Oigan, somos las más ñoñas y a veces en la tarde vemos el mega aeropuerto de Dubai. y la que soporte. Y en este aeropuerto que es... O sea, que tiene a los mejores ingenieros del mundo y que aparte de todo no es solamente o sea, ingenieros como no sé, de Medio Oriente. O sea, son ingenieros de muchísimas partes del mundo y siempre enseñan de que ya el día de que tienen que entregar el proyecto está mal. Hay una gotera. Es como en México. Sí. O sea, está cayendo el techo, las pantallas no funcionan, las personas no saben qué hacer. O sea, es así de que lo peor. Oigan, una vez vimos uno en el que iba a ir así de que el jeque, no sé. Sí, como un gobernador. Sí, alguien muy importante y tenía así 15 minutos para que llegara el jeque y se daban cuenta de que la mitad del ala que estaban construyendo no tenía energía, no estaba montada, no abrían las puertas o así. Y estaba... El niño encargado estaba a punto de matar a alguien porque estaba así como ¿Por qué no está? Y cuando llegaba el jeque estaba todo montado así como si no hubiera pasado y el jeque era así como ¡Oh, sí! Muy hermoso, muy maravilloso. Arreglan esto. Sí. Deberían de verlo para que se den una idea. También había capítulos en donde transportaban coches así de que... No sé, no sé de coches, pero BMW y Mercedes-Benz así de que... Bochos. Zuros. Así de que increíbles y los tenían que meter al avión pues de carga y me acuerdo y me acuerdo que había uno que tenía cuenta que el avión tenía que salir a las 2 de la tarde y serían como a las 8 de la noche porque tenían que moverlo de... Tenían que mover los coches de una manera que todos escupieran y no llegaran con algún rayón imagínense, ¿no? Oigan, pero lo... Bueno... No sé si es como racista no sé... Bueno, a ver... Lo voy a... Solamente lo voy a decir. El doblaje latinoamericano del aeropuerto habla como así las balomitas y pueden por favor hacer y es así como ¡Oye, chica! Pero bueno... Mejor pones subtítulos a tu programa y ya no hagas la traducción. Pero bueno, este... Me voy a quejar un poco más. El de Alerta Aeropuerto Roma y el de Alerta Aeropuerto Brasil sí tienen subtítulos no hacen traducciones chafas. Muy cierto. Aquí va. Nat Geo, mucho ojo. Pero sí, o sea son cosas completamente normales en un aeropuerto pero la gente dice que son búnkeres y túneles inexplicables. Entonces dicen cuando estaban construyendo que un dibujo de extraterrestre apareció en las paredes así como imágenes borrosas de reptilianos en sitios web de conspiración. Ahora. Entonces Heath Montgomery esta persona que estaba hablando que es el oficial senior ¿Cómo lo dice? Está muy largo su título. ¿Su título nobiliario? Su título nobiliario. Oficial senior de información pública del DIA y si me quiero echarlo más grande del Denver International Airport explicó que la plomería y el sistema eléctrico acaban en el nivel más bajo de la construcción o sea así como bajo tierra y tener un sistema de túneles bajo eso se equipararía con el chonel o un sistema subterráneo bueno que es más bien dicho un sistema subterráneo que conecta a Francia con Inglaterra. Entonces para un aeropuerto no les van a dar ese presupuesto y mucho menos o sea yo sé que queremos creer que hay una logia ahí pero o sea búsquense otra cosa como menos llamativa sin embargo aclaró que el personal ha dejado una serie de grafitis y pinturas de aliens en los túneles de mantenimiento se sabe que los trabajadores del aeropuerto se ponen máscaras de lagarto como broma mientras los medios están de gira incluida una captada por una cámara de Fox en un video que desde entonces ha circulado a menudo sin acreditar como evidencia de existencia de los reptilianos y ahora sí me voy a poner ñoña pero se me figura muchísimo un episodio de Steven Universe en donde Steven se disfraza de lagarto y su vecino es así de que ¡no! reptilianos! y lo intenta matar porque no se da cuenta de que es un niño en un disfraz otra de las teorías más sonadas es que el aeropuerto fue construido por una sociedad secreta ¿qué sociedad secreta? eso depende de a quién le preguntes porque hay varias teorías pero las como masonas es que fueron los masones los Illuminati o el nuevo orden mundial y aparte yo el nuevo orden mundial me enteré apenas en el COVID y pensé que era un chiste no me imaginé que fuera que realmente la gente piensa que hay una cosa así e incluso han llegado a decir que es que los tres grupos están vinculados los magios la evidencia evidencia digo algo como entre comillas ah pues sé que ibas a decir algo más convincente de esta teoría es una piedra angular de la dedicación ya saben esa es como la primera piedra que ponen en un edificio de la dedicación en la entrada del sur del aeropuerto con fecha del 19 de marzo del 94 sellada bajo de la piedra hay una cápsula del tiempo que contiene mensajes y recuerdos para la gente en colorado para que abran en el 2094 y el marcador de granito tiene grabado el símbolo de la escuadra y el compás de los mazones y los nombres de dos grandes logias y sus grandes maestros si bien algunos han dado mucha importancia a esto los funcionarios del aeropuerto dicen que es solo una prueba de la generosidad de las logias mazónicas locales que elaboraron y colocaron la piedra después de todo eso es lo que hacen los canteros la cápsula del tiempo porque mucha gente dice así como que ay que contiene ay como los tiktoks una cápsula del tiempo que se abrió el año pasado el año pasado si estaba muy bonita busquen los tiktoks no me acuerdo donde era no sé si era de california o de no me acuerdo es en palo alto california ah y está en tiktok busquen en san jose porque por ejemplo había abuelitos que pues ya fallecieron entonces la intención era que esos videos llegaran a sus nietos y son las reacciones de los nietos o de los papás o así está muy bonito busquenlo son cosas muy muy tiernas entonces sí o sea como que la banda dijo así que ay que ahí que tiene pero no solamente tiene monedas una pelota firmada el día de la inauguración de Cruz Field super gringo tenis deportivos del alcalde Wellington Webb ¿por qué los tenis deportivos del alcalde? porque alguien en alguien en 1994 dijo que le huelan las patas al alcalde en el 2094 y algunas fichas del casino Black Hawk entre otros artículos qué aburrida la cápsula del tiempo sí no la peor una teoría popular es que la tableta en braille porque hay una tableta en braille que se encuentra sobre la piedra de la dedicatoria es en realidad un teclado y que si se tocan los puntos en relieve en secuencia correcta se puede abrir suena la música de cuánto cercano del tiempo se puede abrir la cápsula del tiempo incluso algunos masones actuales parecen creer en el mito una empleada del aeropuerto dice que ha escuchado informes de masones visitando la piedra angular y tratando de deslizar sus tarjetas de membresía amazónica cerca de la cápsula del tiempo por si acaso aparentemente también eso no lo pude encontrar bien hay creo que en la misma piedra angular hay como unas firmas de quienes la trabajaron es que no encontré muy bien que era los marcianos cerca hay unas firmas y que la gente fue así como ¿qué son esos caracteres? no este los marcianos y es lenguaje navajo bueno lengua navajo perdón ven ven I'm so fucking sick and tired of la gente blanca malinterpretando culturas me encanta que la gente está así empeñada vendería su alma porque esto fuera verdad yo no creo que sea verdad pero en nuestras caras se están pasando un buen de cosas o sea ahorita me quedé pensando no sé si ya se los había dicho pero hay un documental en Netflix que se llama no creo como lo pusieron en español pero son son unos trillizos no sé cómo se llama el título creo que se llama Three Identical Strangers creo que sí y son tres eh hermanos tres trillizos ajá que fueron separados al nacer y fue como con el fin de hacer un experimento y pasaron 19 años separados hasta que se encontraron y en el documental dicen que hay más personas o sea hay más gemelos que fueron separados al nacer incluso salen otras señoras que creo que pasaron como 29 años separadas y un día fue como ah tienes una hermana ¿sabías? y es gemela y son cosas que pasaron y como que o sea no son teorías conspirativas sino que ocurrieron porque algún loco se le ocurrió hacerlo y dijeron como ah estaría chido y ese tipo de cosas como de un aeropuerto no creo que los o sea las personas que tienen tanto poder económico y social dirían como ah vamos a hacer un búnker en un aeropuerto o sea sería como lo último que haría entonces no lo sé creo que a veces los gringos como que están sí ¿no? siento que hay veces hay teorías que son demasiado rebuscadas cuando es como súper en la cara como dices tú como esto de los gemelos que también y es que ay es que aparte los sesentas eran una época horrible para los experimentos era una época muy salvaje porque precisamente ese día que Selma me estaba hablando de este de los trillizos yo estaba leyendo un artículo sobre un par de gemelos no me acuerdo si en California pero bueno eran unos gemelos los iban a circuncidar en el hospital a uno por accidente el doctor no le hizo bien la circuncisión y le dijeron a la a la familia así como es que tu hijo va a quedar deforme y si le hacemos una cirugía de corrección de sexo y la familia dijo como bueno supongo que que puede ser y al final no era en pos de buscar lo mejor para el niño sino que era un doctor que estaba pensando como yo puedo demostrar que si a este niño lo crían como niña va a ser niña y esto va a sonar estoy segura de que alguien va a pensar que soy TERF por estar contando esta historia o algo pero neta que la gente trans va a ser trans sí o sí o sea se dé cuenta a los 5 años se dé cuenta a los 3 años se dé cuenta a los 60 años va a ser trans sí o sí y eso no es algo que tu crianza pueda cambiar a lo mejor puede haber como influencias externas que digas como ay yo en la tele vi a los niños y yo me identificaba con un niño por ejemplo pero no es como que si tu mamá te dice tú eres niño tú eres niño te vas a volver niño o algo así es como la gente que piensa que la gente gay por adoptar niños ya los niños se van a volver gays entonces este tipo así empezó a decir que no que como le iban a criar como Brenda iba a ser niña y este niño toda su vida dijo como no me identifico con mi género es que yo soy un niño yo soy un niño y los papás o sea los papás sabían todo lo que estaba pasando pero como el doctor les dijo así como ustedes críanlo como niña los papás no le contaron nada y creo que es hasta los 17 que este muchacho dice así como voy a hacer una una transición hace terapia de hormonas hace cambio de nombre todo esto y es que se entera de que en realidad nació como varón alguien lo modificó y pues qué horrible ¿no? porque siento que hasta como que desestima a la gente trans no sé es que es todo un caso y pues al final los dos hermanos acabaron mal porque uno se suicidó después de un episodio de esquizofrenia de no poder asimilar que la persona con quien se había criado no era con quien se había criado o sea no era lo que él pensaba y el otro hermano a pesar de que pudo tener una familia y vivir un tiempo como normal pues al final tampoco pudo como coexistir con la idea de lo que le habían hecho y también se suicidó entonces son cosas terribles que gente ya no decir morales o sea gente como que no tiene compasión por otros humanos hace y lo peor es que el doctor publicaba artículos como que Brenda es una niña súper feliz no le encanta ser niña y así pues este vato siendo Brenda no era en lo absoluto feliz pues ya hablé mucho perdón pensé que ibas a decir pero bueno saliéndome de un tema tan oscuro voy a contar todas las que estoy leyendo nos las dejaron en los comentarios entonces ahora sí les estamos haciendo caso o sea siempre les hacemos caso pero ahora sí nos pusimos las pilas esta es la teoría de la luna hueca esa sí no me la sabía pero aparentemente el concepto de la luna hueca es similar a la más conocida hipótesis de la tierra hueca que era un tropo recurrente en la ciencia ficción previa al vuelo espacial a la época de la carrera espacial y la primera discusión sobre una tierra hueca fue realizada por el científico Edmund Halley en 1692 mientras que la primera publicación en mencionar una luna hueca no fue sino hasta la novela de 1901 de H.T. Wells titulada The First Man in the Moon esta hipótesis también conocida como la luna nave espacial propone que la luna de la tierra es completamente hueca o contiene un espacio interior con un sistema interno y no solo eso sino que está cubierta de desechos para que parezca un satélite natural y no otra cosa la primera bueno la teoría tiene su base en la creencia de que fue puesta ahí por aliens para monitorearnos y ya eso es todo esa es toda la base encontré porque alguien afirmaba que la primera teoría bueno la teoría originalmente había surgido en el 2013 un chamaco que juraba que la luna estaba hueca pero lo cierto es que en 1970 supongo que sería Michael o Mikhail no sé Michael Vassin y Alexander Shcherbakov de lo que entonces era la Academia de Ciencias Soviética avanzaron la hipótesis de que la luna es una nave espacial creada por seres desconocidos el artículo se tituló es la luna la creación de inteligencia alienígena y fue publicado en Sputnik o el equivalente soviético del Reader's Digest la revista favorita de Salma sí lean Salma es de lo mero que cuenta historias del Reader's Digest sí soy en las reuniones su hipótesis se basa en gran medida en la sugerencia de que los grandes cráteres lunares que generalmente se supone que se forman a partir del impacto de un meteorito son generalmente demasiado poco profundos y tienen fondos planos o incluso convexos no sé honestamente no sé para ellos qué significaba esto porque a mí se me hace completamente normal pero bueno entonces plantearon la hipótesis ¿cómo sabían todo esto? o sea si estas personas hubieran estudiado ciencia política en el 2020 como Salma Negrete hubieran sacado cero porque no tienen ninguna validez científica o sea ni siquiera habían visitado la luna ¿en qué año dices que lo hicieron en el 70? sí ¿cómo lo iban a saber si no habían tocado o sea no habían ido y analizado así de que o sea es que aparte te iba a decir es que en el 69 fueron los gringos pero pues estaban peleados compartieron su información o sea ellos nada más siguen como tiene hoyitos yo digo que sí entonces plantearon la hipótesis de que los meteoritos pequeños están haciendo una depresión en forma de copa en la superficie rocosa de la luna mientras que los meteoros más grandes perforan una capa rocosa y golpean un casco blindado debajo ¿qué? pues no les tenemos o sea no nos vamos a poner aquí a explicarles por qué la teoría es una estupidez porque ya se ha demostrado que tiene corteza manto y núcleo así como la tierra además de que después de la tierra la luna es el único cuerpo planetario que cuenta con una red de observación sísmica el análisis de los datos sísmicos lunares ha ayudado a limitar el grosor de la corteza y el manto así como el radio del núcleo o sea sí sabemos que hay algo adentro interesante o a lo mejor hay un bicho adentro y por eso tiembla está como se quiere salir de la luna yo aprendí que la tierra era redonda bueno o sea no aprendí en ese momento pero supe como como habían hecho los cálculos de que la tierra era redonda con se me olvidó el nombre de este programa de que ahora sale en índice pero Carl Sagan el ídolo de Salma en las primeras temporadas de Cosmos que salía Carl Sagan un icono de la ciencia este explicaba y no sé qué persona se hace cuenta no me juzgué pero no me acuerdo quién era no soy científico ni tampoco militar así con un palito y con la sombra del sol supo determinar que la tierra era redonda y las personas ahora hablan en podcast de que la tierra es plana es como ¿no viste el capítulo 6 de la temporada 1 de Cosmos? Salmita tiene su DVD de Cosmos para cuando se siente triste así y lo pone real neta que ahora sí que los Simpsons lo predijeron pero es que real la humanidad la humanidad es tan predecible que no sé por qué se sorprenden de que cosas que dijeron los Simpsons como chistes sucedan porque es como chicas realmente piensas que somos tan inteligentes estaba pensando ahorita que dijiste lo de la tierra estaba pensando en el episodio en el que el director de Skinner está en la hogar y estando así a punto de quemarlo en la hoguera perdón y está a punto de quemarlo y le está gritando les digo que la tierra no es plana y el abuelo Simpsons y dice que quemenlo los Simpsons genios es que están también escritos los capítulos los guionistas que hacían los capítulos sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en el mundo y en Estados Unidos y por eso los capítulos son tan buenos los primeros por eso son tan tan buenos y por eso como predijeron entre comillas muchas cosas porque era como no sé o sea sí la comedia pero también como lo que se iba a esperar por ejemplo lo que que Trump se iba a ser presidente que esa fue de temporadas más recientes pero el que se hizo presidente ya es temporadas más recientes pero el chiste antiguo o sea el de cuando Lisa al futuro hay como se me dice los títulos perdónenme este es eso ¿no? o sea nosotros creemos que somos como tan inteligentes que somos el ombligo del mundo lo que tú quieras los gringos piensan sobre todo pero somos seres humanos al final somos súper predecibles y en ese entonces siento que los Simpsons eran más como una crítica social y también por eso es que aterrizan también los chistes y es por eso que podemos seguirlos viendo ahorita y es como Simonsi o sea como cuando empezó la pandemia la gente se amotinó porque querían vacunas y luego a la semana hubo abejas asesinas y todo así como que los Simpsons lo predijeron y es es lo mismo o sea dime tú si no piensas en un pueblo lleno de gente estúpida y que llega por ejemplo en los Simpsons que es creo que la fiebre amarilla o algo así no se van a amotinar no se van a poner a pedir cosas que no hay o que se resuelven de una forma más fácil entonces es eso nosotras aquí podríamos hablar de flores de las primeras temporadas de los Simpsons me parece una falta de respeto que en los Simpsons estén rehusando chistes de temporadas anteriores ya lo han hecho varias veces ya lo han notado así de que chistes muy buenos que fueron en las primeras temporadas las están usando ahora en las temporadas que para mí son como horribles yo sé que a mucha gente le gustan pero ya he visto varias veces que reutilizan los chistes y es como no tienes otros imagínense el templete de Hayao Miyazaki pero diciendo la película de los Simpsons y sus temporadas subsecuentes was a mistake así bueno ya la siguiente que me interesa saber Pizzagate yo creo que todos queríamos creer en Pizzagate y no digo la voy a desmentir pero no digo que no crea que haya círculos de cosas súper podridas allá arriba pero en específico Pizzagate está como muy on the nose es como el capítulo de la ley y el orden no lo había pensado bueno háblalo es que la ley y el orden este el arte asemeja la vida real esta teoría conspirativa perdón surgió por allá del 2016 luego de que la cuenta de mail de John Podesta asesor de campaña de Hillary Clinton fuera hackeada y posteriormente publica bueno un correo publicado por Wikileaks en este correo se contemplaba la ayuda de James Elefantis propietario de la pizzería Comet Ping Pong se llama Comet Ping Pong porque es para niños o sea tiene como alberca de pelotas músicos ya saben así como la pizzería más taqui del mundo como Pizza Pizza Planeta estoy pensando en la de Daria del primer episodio Comet Ping Pong de DC para organizar una posible recaudación de fondos para Clinton hasta aquí es algo normal luego de esto en 4chan se empezó a especular sobre la conexión entre Alefantis y el partido demócrata tanto así que llegaron a la conclusión de que la pizzería era la sede de un círculo de tráfico sexual infantil dirigido por Clinton y Alefantis los que creen en el Pizzagate hablan de las referencias a la pizza y el queso o cheese como palabras clave para porn porno a child niño entonces de hecho yo me acuerdo cuando salió todo ese chisme no es cierto fueron dos años después estar en un bar así estaba esperando a alguien pero me quedé con sus amigos y estaban hablando del Pizzagate así como súper mal 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 y yo como chica no de hecho esto lo explico en un capítulo de la ley y el orden hay un capítulo se los voy a resumir pasa lo mismo o sea es un senador que está este como en la candidatura para no sé si era para el congreso no sé para qué es el chiste es que está en una candidatura perdón que te interrumpa es que estoy pensando es que hay muchísimos así en el que le sacan trapos sucios a los políticos porque aparte me encanta que la ley y el orden es así como claro nosotros siempre buscamos a los malos y en la vida real ya quisieran y le hackean su cuenta de correo entonces se encuentran unos correos que es esto mismo o sea que es para hacer como una recaudación de fondos o algo así en un restaurante chino entonces se supone que en esa historia de la ley y el orden el restaurante se supone que tiene como una red de trata de blancas entonces llega un vato como pasó acá con un rifle al restaurante pero afortunadamente están las policías de la ley y el orden entonces lo detienen y hacen como toda una investigación y todo esto se causa esta información de que había una trata de blancas en el restaurante lo cual es falso se causa por un vato que hace fake news y que se dedica a eso o sea tiene un blog y vive de poner publicidad en su blog y pues la publicidad pues hace que gane el tindero ¿no? entonces al final creo que acusan al vato del blog porque aparte de todo hablo mal de esta Olivia Benson y de su hijo y así está súper deep y al final si matan al senador no sé qué era si lo matan porque o sea como que se queda todo esto de que es que él está haciendo o sea tiene una red de trata de blancas al final sí resulta que hay una red pero no es del restaurante o sea es como de otra parte y todo esto como que destapa que si hay una red pero no es de ahí y ya al final como no sé está así súper intenso el capítulo y es honestamente la ley y el orden siempre es como bien intenso siempre es así de que no estamos cancelando una red de trata de niñas y así y siento que hasta cierto punto se la crees ¿no? es así como que es normal dentro de lo exagerado y no les voy a mentir Salma ya vimos hace como dos meses una película de Halle Berry donde supuestamente horrible le secuestran al hijo y cuando va por el hijo desmantela una red de trata en todo el mundo pero aparte tú ya no te enteras de eso solamente ves como la escena final cuando está como saca a su hijo y saca a unas niñas que estaban secuestradas y se escuchan así como el voice over de las noticias y así como que la actriz Halle Berry bueno su personaje desmanteló una red de trata en no sé en Oregon lo que hizo que se desmantelara una en París y luego en Alemania y así es como ¿qué pasó con Halle Berry? o sea digo no la juzgo porque se escondió en esa película pero ya he hecho dos películas hay una que se llama Línea de Emergencia que también es como o sea ella es literalmente una disparación del 9-11 y ayuda a una chava que secuestraron y esta en la que se le encuestran al niño que son así de esas películas este de Lifetime que están hechas con las patas pero ¿qué le pasó? ¿quién no ganó un Oscar? y no digo que después de ganar un Oscar no puedas hacer como películas chafas pero no tanto ¿por qué? ¿qué pasó Halle Berry? necesitamos respuestas bueno ya sigue entonces yo les voy a ser honesta y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias yo sí creo que hay cosas bien podridas en Hollywood y en en la política pero sinceramente no creo que sea tan fácil así como que te encuentres por un correo la conexión de Comet Ping Pong con con Clinton pero bueno sí como que no serían tan obvios la teoría se estuvo moviendo un rato en 4chan hasta que alguien posteó una tira de evidencias supuestas evidencias en Reddit en un hilo ya baneado de extrema derecha en su punto más álgido la tarde del domingo 4 de diciembre de 2016 Edgar Madison Welch de 28 años de Salisbury Carolina del Norte entró por la puerta principal de la pizzería y apuntó con un rifle de asalto en dirección a un empleado como la de el orden según Associated Prisoner no sé por qué escribí Prisoner pero creo que es Press el empleado huyó y llamó a la policía pero Welch disparó su arma posiblemente golpeando las paredes y la puerta perdón la puerta y una computadora pero nadie fue lastimado la policía rodeó la pizzería según The Washington Post que dijo que Welch salió unos 45 minutos después con las manos en el aire para entregarse a las autoridades y confesó que había ido al restaurante para investigar por sí mismo los informes de la red de tráfico de niños chico creo que tenías que buscar en otro lado llevaba un rifle Colt AR-15 una pistola Colt de 38 de calibre 38 una escopeta y un cuchillo peleable armado hasta los dientes la policía lo acusó de agresión con un arma peligrosa otros delitos relacionados con armas y destrucción de propiedad anteriormente Welch presuntamente condujo su weekly sabre a un peatón adolescente o sea intenta salvar a los niños pero mata niños ¿qué? a un peatón adolescente en Carolina del Norte en la hipocresía de los gringos según Slade el niño de 13 años sufrió lesiones en la cabeza el torso y las piernas Welch permaneció en el lugar hasta que llegó a la policía aunque un testigo dijo que al parecer Welch no trató de evitar golpear al peatón no me estoy burlando de lo que pasó pero es que neta ¿cómo pueden decir ese tipo de cosas? como que sí quiero es como es como la gente que dice como salvemos las dos vidas y luego dice si no quieres tener hijos mátate es como ok después de un rato de silencio la teoría regresó en 2020 gracias a TikTok como siempre pero ahora acusando a celebridades de Hollywood e incluso a una famosa mueblería de Estados Unidos en julio un usuario de Reddit hizo una publicación sobre de todas las cosas los gabinetes vendidos de una perdón por la tienda Wafer en su catálogo en línea los gabinetes que cuestan más de 10 mil dólares recibieron nombres femeninos pronto la teoría de que Wafer estaba traficando con niños disfrazados de muebles se extendió por internet Wafer lo refutó explicando que los artículos se ganaron sus altos precios porque son gabinetes de grado industrial y que un algoritmo había nombrado los productos sin embargo eso no impidió que los creyentes se sumergieran profundamente en su intento de conectar a la empresa con el abuso infantil ya no lo apunté pero si me acuerdo que también conectaron a Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres ya es mala por sí misma no la tienen que conectar a una red de tráfico una grande vive lo suficiente para convertirte en villano pero bueno no es lo que digo no tenían que involucrar en una red de tráfico ya sabíamos que era mala pero como se supone ya ven que es como Chabelo entonces como que regala muebles Wafer en su programa y dijeron por supuesto ella está involucrada y luego también a la Chris y Tygen la metieron ese no me acuerdo por qué creo que por unos tweets que había hecho ah sí por unos tweets pero súper viejos es que la gente está como el profesor Otonio rascando en la computadora a ver qué saca Otonio este pero sí eso entonces ah y aparte hubo sí hubo como una socióloga no no se dice socióloga ¿cómo es? ¿qué? antropóloga antropóloga ajá como una antropóloga que estuvo investigando como por qué se volvió a ser popular el tema de Pizzagate por TikTok sí por TikTok pero a los niños que entrevistó porque casi todos eran adolescentes como que la respuesta general fue o sea fue ¿por qué te interesa este tema? ¿o por qué piensas que es real? y los muchachos eran así como pienso que es gracioso o pienso que está como cotorro perdón por decir palabras de treintañero y es como ¿hasta qué punto estamos hablando de esas héroes conspirativas porque realmente lo creemos y hasta qué punto las esparcimos porque nos parece chistoso pero al final termina llegando un loco que dice como por supuesto la luna está hueca entonces sí mucho cuidado ya no vamos a hacer este podcast porque vamos a llegar a un loquito que va a decir que somos parte de pizza y luego como que se arrabigó más con lo del video de Justin Bieber ¿no? ah y es que aparte este ya o sea después del de Yomi hubo Justin Bieber hizo como un live en Instagram y alguien le escribió así de que tócate el sombrero o tu gorro no sé si eres parte de la red de tráfico de niños y el Justin Bieber se arregló el gorro y todos siguen como es parte de los estados señales entre 10 mil comentarios que tiene el único Justin Bieber se iba a leer ese así exactamente y se iba a tocar la gorra no 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 es como ustedes van a acordar de esta historia también del 2016 no me acuerdo cómo se llama esta güera pero una youtuber que tiene esquizofrenia que toma medicamentos que desapareció porque tuvo así como un meltdown o sea tuvo como un problema médico y la gente dijo no evidentemente la desaparecieron y si revisas el video tal en el minuto tal se escucha la cadena y lo peor es que Salma y yo estábamos súper preocupadas así la primera mañana estábamos súper preocupadas como no quién es esta niña qué le pasó creo que vimos tres videos y dijimos creo que eso está muy rebuscado y es que aparte tenía moretones y la gente decía como que no es que su mamá la tiene atrapada y así y pues la niña tenía esquizofrenia y a veces se autolesionaba y digo siento que satanizamos tanto las enfermedades mentales al grado de no aceptar que alguien tiene un problema y decir está secuestrado o es un marciano o está iba a decir está loquito pero es que también es muy grosero decirle a la gente con enfermedades mentales que está loco pero bueno eso sepan digerir mejor las cosas que ven en internet y el último es una joyita de la cultura underground de videojuegos no sé si lo estoy diciendo bien pero a ver yo quiero me interesa escuchar esta y de hecho si vieron Loki sale perdónme perdónme que tengo tres episodios hablando de Loki este pero cuando Loki se encuentra con los otros 30 Lokis está el Polybius atrás de Loki viejito para mí son Loki viejito Loki niño Loki drilo y Loki grandote porque no le voy a decir Loki negro Polybius fue un juego de arcade por allá del 81 que apareció en varios suburbios de Portland Oregon en ese momento el juego fue popular hasta el punto en que quienes se formaban alrededor de las máquinas a menudo peleaban sobre quién jugaría a continuación o sea se volvió hasta adictivo se cuenta que estas máquinas eran visitadas por hombres de negro que recopilaban datos desconocidos de ellas o sea que las abrían y recopilaban datos supuestamente probando respuestas a los efectos psicoactivos del juego los jugadores supuestamente sufriendo una serie de efectos secundarios desagradables como amnesia insomnio terrores nocturnos y alucinaciones o en los peores casos intentos de suicidio convulsiones e incapacidad de controlar los pensamientos aproximadamente un mes después de su lanzamiento Polybius desapareció sin dejar rastro mmm Bobby Feldstein quien afirma que fue secuestrado perdón una tarde después de jugar en Coin Kingdom cuando tenía 14 años relata haber experimentado efectos secundarios que alteraron su mente en Radiotopía un famoso podcast gringo yo he escuchado ese podcast pues él estuvo en el primer episodio inserty Feldstein les dice a los productores que lo llevaron a través de una serie de túneles subterráneos los túneles de Demer y que lo encontraron al día siguiente a más de 60 millas de su casa en medio del bosque estatal de Tilamook eh Tilamook Feldstein afirma que había otro niño con él y fue quien lo rescató mmm eh que es como la única historia así grande porque solamente había como así de que a Perenganito le dio migraña después de jugar y a Perenito le dieron convulsiones pero siento que bueno voy a terminar desafortunadamente nadie parece tener una copia digital del juego como muchas veces sucede con fanáticos de los arcade vintage lo que se ha podido recrear o teorizar es que tenía colores y formas que simulaban un viaje en ácido y si se acuerdan aquí hace unas 30 semanas no quien sabe ya tiene rato creo que fue en el episodio 41 que hablamos del MKUltra entonces pues como la versión moderna del MKUltra pero con con una máquina de arcade y si no me equivoco también hubo como una versión alemana pero es que no hay datos o sea el el Polibius llega al punto de creerse solamente leyenda urbana y no como algo que verdaderamente sucedió aunque ayer estaba viendo un video de un muchacho que sí lo encontró pero no pone si lo juega ¿por qué? ah interesante entonces eh no dudo que hubiera algo así oscuro entre los arcades eh estaba leyendo que siento que tú no naciste en la generación de los arcades y como lo ves así de que viste Tron viste Stranger Things lo que tú quieras dices como que no qué bonito ir al arcade no qué divertido y así estaba leyendo que o sea sí era muy padre pero también era como un punto en donde se juntaba mucha banda a vender droga entonces sí se metía el FBI o se metían investigadores principalmente para sacar a la banda que vendía droga entonces no dudo que si hubiera algo así como medio oscurillo en Portland Oregon Oregon y unas curiosas máquinas que causaban seizures pero siento que hasta podría ser como leyendo urbana nacida de toda la mezcla de la cultura que hubo en ese entonces de jugar estaba leyendo de un niño que jugó 28 horas no me acuerdo qué jugó pero jugó 28 horas nada más se tomó una Coca-Cola y jugó 28 horas y el asistente del arcade estaba o sea cuando se lo llevaron al hospital estaba contando que alguien le estaba masajeando las manos para que pudiera seguir jugando qué fantasía estar en un arcade de los ochentas de verdad siempre que veo como en las películas que hacen como la reconstrucción o incluso los videos como originales de ahí es como amazing de seria haber sido adolescente de los ochentas gringa blanca para tener esas esas experiencias de vida de películas este pues sí de películas ochentanas gringa oigan es que aparte nuestro papá como que vivió su adolescencia en los ochentas adolescencia adultez joven y tuvimos mucha influencia ochentera en esta casa eso sí entonces sí hubo una temporada hace unos años en las que era como cómo podemos crear una máquina del tiempo para volver al día del estreno de Back to the Future y eso perdónos por ser unas ñoñas me seguirías queriendo si soy una ñoña de los ochentas me seguirías queriendo si soy un ¿qué te dije? un hongo en un pan un hongo en un pan si soy pozole ya se acabaron el pozole del recalentado porque nosotras no el jueves bueno sí el jueves es el jueves pozole en la casa de las negrete están cordialmente invitados cáiganle pero eso este el honestamente yo lo digo porque a mí no me pasó ¿no? pero honestamente me gustaría creer que el polibius existió que estuvo ahí que hubo un loco investigando lo que le causaba a un niño preadolescente ver colores y formas porque aparte como no hay como como se veía el juego la gente lo ha recreado de diferentes formas y siempre es como el viaje en ácido colores y formas y cositas que se mueven y así como muy extraño ahora hay que escuchar el podcast de radiotopía para para escuchar de viva voz a feldstein que dice que lo llevaron por túneles subterráneos pues no sé o sea está interesante la teoría pero no creo así que lo hayan secuestrado y como por qué lo sé bueno no lo sé no siento que esto de que ay me secuestraron y me llevaron por túneles subterráneos sea algo cierto este espero que a Bobby feldstein le esté yendo bien pero ay no creo que no le está yendo tan bien porque estaba leyendo que hace un tour es que dice que hace un tour como de recreación de lo que él vivió y dice que esa es su forma de exorcizar lo que le pasó pero y yo entiendo que cada quien tiene como sus propios coping mechanisms pero no sé en su caso qué tan bueno sea que lo esté reviviendo y reviviendo en su forma de curar no sé yo no soy psicóloga ni tampoco militar pero eso que ahora trabaja de hacer un tour a lo que él le pasó pues habría que ir a hacer el tour con el Bobby al rato como en los Simpson cuando ven las lucecitas esos estrobodélicas estrobodélicas ay tengo un anuncio al principio no lo hicimos pero van a estrenar una nueva temporada de misterios sin resolver de Netflix no sé cuándo ay yo lo sabía pero ya vi que van a estrenar una nueva temporada entonces hay que estar atentos para ver el programa más este bueno de todo en Netflix te quiero mucho misterios sin resolver y pueden ver misterios sin resolver o sea el viejito de los ochentas en YouTube hay capítulos pues están gratis y completos entonces ahí dice gratis de nada este síganme para mis recomendaciones pues eso es todo por el episodio de hoy ah hoy no tuve teorías conspirativas que se acercaran muchísimo a la realidad como la otra vez que andaba con el 911 lo del 911 que Spike Lee sacó un documental y lo andaban cancelando un Twitter porque dijeron que estaba leyendo bueno les terminaré de decir Spike Lee es un documental del 911 creo que para HBO y entonces en algunos de los capítulos hablaba de esas conspiraciones de que o sea que trajo ingenieros así reconocidos y dijeron como pues sí cabe la posibilidad de que no haya sido simplemente que un avión derribó las torres sino que hubo este como trabajo interno y entonces lo estaban cancelando en Twitter a la Spike Lee y tuvieron que modificar el final de la serie uy pero cuando hizo Black Clansman toda la gente así como que Spike Lee genio y honestamente genio pero no sean tan doble cara y hablando del 911 porque pues casi acaba de pasar o sea el aniversario este estaba viendo un video de una youtuber que se me olvida siempre como se llama pero bueno de una señora que aparentemente en no sé en qué torre fue porque no no las ubico pero una de las creo que fue la primera ya ven que se estrella el avión y no queda como en la mitad pero quedaron creo que 19 pisos hacia arriba en los que no pasó nada y que solamente 19 personas sobrevivieron de esos 19 pisos que quedaron este arriba del avión y una señora como por 10 años dijo que había sido una de las sobrevivientes de esas 19 personas y se convirtió así de que en la directora de los no sé sobrevivientes unidos del 911 no me acuerdo como se llama la fundación que sigue existiendo este y que dio así testimonios de cómo había sobrevivido y que salió con el gobernador de Nueva York así o sea se hizo una celebridad porque según ella había sido sobreviviente y tras que se dieron cuenta de que de que ni siquiera había estado en Estados Unidos cuando pasó el 911 y que inventó todo y ahora está pues que no o sea realmente no la pueden como juzgar de nada porque pues solo fue una mentira entonces que se fue del país nadie sabe dónde está y creo que se fue como no sé en el 2010 algo así o sea pero estuvo muchos años en la fundación que hicieron los sobrevivientes del 911 este que hicieron el museo y que que hicieron muchas cosas y todo el mundo le creía y al final que no que era mentira oigan poniéndome a pensar así como si yo fuera gringa y realmente me importara el 911 o sea sí me importa la gente que estuvo ahí pero no no creo que ay ustedes saben lo que pienso del 911 que fue que fue este trabajo interno pero bueno pero imaginando que yo creyera que fue algo externo y así porque la gente que tanto habla así como no es que el 911 pobrecitos ha olvidado a estas personas que estuvieron dentro de los edificios estaba leyendo de la cantidad de gente que sobrevivió ya sea que hayan ayudado o que hayan estado dentro de la catástrofe que ahora tiene problemas médicos y que nadie les hace caso y no es así como que ay tengo asma sino que han desarrollado cáncer o cosas por el estilo simplemente por lo que inhalaron en ese momento y es como si realmente les importa tanto lo que pasó en ese momento porque no les hacen caso esas personas y hay muchos que son indocumentados y es así como que ah Simón nomás porque es un alien mexicano como ya me he dado cuenta que luego les dicen es así como o sea en doble cara buena noche se acabó el kit carlo magno ya sé la Fania sí es kit carlo magno no ya vamos a remover quirúrgicamente estamos buscando nueva persona para las observadoras se contrata no hay pago solo mucho conocimiento y diversión pues sí estaría está interesante o sea no defiendo el 911 pero es interesante hay que ver el documental de Spike Lee ahora sí como dirían los papás este para ver qué anda porque sí vi que fue así como muchísimo revuelo y a la señora que se hizo pasar por sobreviviente en la B11 y que se ganó el dinero y todo no niña estás muy mal este bueno pero también tenía como un trastorno de la personalidad entonces digo no lo justifica pero pues más o menos entiende por qué lo hizo en fin este esperemos que no le esté yendo tan bien en la vida y pues ya eso es todo no sé qué más decir pero todas las teorías conspirativas del día de hoy estuvieron muy interesantes este y siempre va a haber un hilo en reddit que nos la pueda resumir de hecho hay un hilo en reddit que lo explica de hecho hay un capítulo de la ley y el orden que lo explica este y pues ánimo la siguiente semana tenemos alguna desaparición o asesinato sin resolver cuéntenos qué quieren escuchar o si quieren escuchar de algún otro asesino ya me han dicho que quieren escuchar de Ted Bundy pero evidentemente Ted Bundy ya está resuelto este ya sabemos quién es Ted Bundy pero pues podríamos hablar de él ¿no? porque sí está medio tocado a lo mejor podríamos yo digo que podríamos hacer como una un capítulo que resumiera como a varios asesinos seriales el asesino serial así que más me ha impactado que digo como por ¿cómo se llama? se me olvidó el de acosador nocturno el acosador nocturno de Los Ángeles ay no oigan ¿qué le pasaba? ¿qué? el que se pintó un este un pentagrama en su mano y y en la corte dijo Hail Satan y todo ¿saben qué es lo peor? que esa banda sabe que a las personas les da miedo todo eso y nada más está así el shock value o sea ni siquiera creo que fuera satanista bueno quién sabe a lo mejor y sí cuéntenos si quieren escuchar de asesinos en serie o de otros asesinos bueno en serie porque pues son los que más relevancia tienen aunque ya estén resueltos y pues hacemos un capítulo especial y para Halloween también cuéntenos si quieren que hagamos algo especial a nuestros 15 seguidores no es cierto no sé cuántos tengamos pero digo no tenemos un millón ojalá al rato compártenos con sus amigos para que tengamos un millón de seguidores al rato para un millón de amigos poder tener así y ya ¿qué otra teoría conspirativa existe? es que hay varias pero ya son muy ñoñas o sea bueno lo de que si a Lady Di la mató o no la prensa pues todos sabemos que fue la realeza check que si también podemos hablar de la princesa Diana y y si nuestro episodio duraría 5 minutos porque todos sabemos que la mató la reza check maldita vimos vimos creo que dos episodios en un programa no vimos más episodios que solamente me acuerdo de ese bueno un programa de un niño gay en los noventas en así el pueblo más pueblo de de Gran Bretaña y nos acordamos muchísimo porque aparte hemos buscado así como la programación de la BBC de ese entonces no existe programas queers todo no nos sale una tarea conspirativa yo creo polibius pero es este nos acordamos muchísimo porque es un episodio acerca de la muerte de Lady Di y el niño está pensando que la carroza fúnebre va a pasar por su casa evidentemente no y está parado afuera de su casa con una aparte una maceta de flores o sea creo que tiene como 11 años y pasa un coche negro y grita we love you Diana forever y le avienta la maceta y ni es la carroza fúnebre y le rompe el coche con la con esa maceta y siempre pensamos en eso y no sabemos cuál es el programa entonces si alguno de ustedes le sabe más a la serie queer de de la BBC ahí avísenos porfis pero pues nada este yo siempre me divierto haciéndolos bueno no me divierto escribiéndolos me divierto grabándolos pero esperemos que les haya gustado esperemos que haya estado chistoso cotorro que se hayan divertido jocoso y pues si tienen más teorías conspirativas así super deep nos escriban y nosotras aquí las vamos a investigar Pizzagate ya no porque o sea Pizzagate y cosas relacionadas a Pizzagate a menos que ustedes sepan que si está así como que súper comprobado o algo si pasen nos gustan mucho las teorías que son reales que terminan siendo reales ahora ya no les digo de la vacunación porque pues ya nada más son refuerzos entonces solamente les digo que usen su cubrebocas lávense las manos y permanezcan observando no les digo no les digo no les digo no les digo Gracias.